Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Antes de arrancar el video les pido por favor que pongan me gusta y que se suscriban al canal, así nosotros podamos hacer videos en vivo. Arrancamos con la previa en el análisis táctico de Argentina y Uruguay. Arrancar con Argentina, que la selección argentina juega de una manera cuando tiene la pelota en un 4-3-3 y cuando no la tiene juega un 4-4-2. Estos son movimientos donde vamos a encontrar variantes. La Volpera comparó con el huracán del 74 de Menotti que hacían parecidos los movimientos, obviamente que no todo es igual, pero que es parecido. Yo creo que la selección argentina es un equipo que juega bien con la pelota cuando tiene la pelota, intenta profundizar por las bandas con su lateral y su extremo, intenta siempre cuidarla, tenerla, no rifarla tanto a la pelota, o sea que cuando sale desde el fondo intenta progresar con el balón hacia campo rival y no tanto en el pelotazo y esperando jugar a la segunda pelota. Eso yo creo que es lo que hace la Argentina, que la cuida, que la protege, que es un equipo que cuando ataca los centrales están marcando, es un equipo muy bueno, que cuando no tiene la pelota se compacta muy bien en sus líneas y le corta circuito de pases a los rivales. Podemos ver que el 4-3-3 de Argentina, este 4-3-3, puede variar porque quedaría en un 4-4-2 porque quedaría de punta Messi con un punta, con un delantero y haría los repliegues, este extremo que es González o Di María, que va variando y para la hora de defender queda 4-4-2. Siempre, cuando queda 4-4-2, siempre trata de, para salir, buscarlo a Messi o desde los mediocampistas, que son muy buenos pasadores, muy buenos lanzadores, tirar pelotas largas al vacío o a la espalda de los centrales o entre el central y el lateral rival para encontrar ese hueco y poner mano a mano jugadores contra el arquero rival. Es un equipo que no tiene goles en contra, que la Argentina defiende de buena manera, defiende bien la pelota parada, ataca bien la pelota parada, que no le hacen goles por la solidez defensiva que tiene en este 4-4-2 que acabo de mostrar cuando no tiene el balón, encuentra solidez defensiva. Si bien no es un equipo que brille, que utilice el tercer hombre todo el tiempo como si lo puede llegar a ser un Brasil, o si hablamos de equipos, un River, del torneo local, creo que el mejor que utiliza el tercer hombre en ese sentido es River. No es un equipo tampoco que te golee 4-5-0, pero más bien es un equipo que es bastante versátil, que juega bien, pero que no brilla. Pero es la selección que mejor hace su trabajo con respecto al esquema, con respecto a la calidad de jugadores que tiene, y que no va a ser la excepción el día de mañana contra Uruguay. Uruguay, que creo que tiene una cantidad de jugadores muy buenos, recordemos que Bielsa es un técnico y Bielsa es un técnico que a sus equipos les inculca el dinamismo, el atacar mucho por las bandas, eso es algo que hace muy bien Uruguay, que lo vimos con Brasil, que lo viene desarrollando, si bien le falta pulir, recordemos que es la quinta fecha, pero que es una selección muy buena, que ha cambiado su forma de jugar, que Bielsa le ha inculcado su filosofía. Yo anoté que se para 4-2-3-1. Podríamos ver acá, en la planillita táctica, 4 defensores, 2 volantes centrales, si se quiere un enganche o un volante más de ataque, 2 extremos y un 9. Más o menos lo que se para generalmente la selección uruguaya, que le gusta presionar alto a los rivales, yo no sé si lo hará contra la selección argentina, pero creo que tiene la característica de jugadores para hacerlo, lo hizo con Brasil, le funcionó, si bien también es una selección que al lanzar bien sus laterales, para atacar por bandas, para juntar jugadores por la banda y encontrar superioridad numérica en esos sectores, creo que se descuida un poco en ese sentido, cuando defiende se para 4-4-1-1, muy parecido a lo que hace Argentina, nada más que la selección uruguaya, yo creo que si no especula, va a salir con esta idea de presionar alto a los rivales, y una vez que yo lo que vi, que una vez que le saltean o le rompen esa presión alta que ejerce Uruguay, se repliegan muy bien y cortan mucho circuito de juego, tiene jugadores que también tienen mucha actitud en la marca, tampoco es una selección que brille tanto, porque recordemos que estas eliminatorias son muy friccionadas, las sudamericanas, en la pelota parada creo que también trabaja bien, tiene un delantero que es muy bueno como Darwin Núñez, creo que va a ser el 9 titular a tener en cuenta, y que tiene muchas llegadas con sus volantes de la cruz, y todos los volantes que tienen muy buen pie, y son jóvenes y dinámicos, en su mitad de la cancha, creo que va a ser un encuentro un poco cerrado para mi gusto, no va a haber muchos goles, espero que no, espero equivocarme, pero para mi gusto va a ser un encuentro cerrado, encontré algunas coincidencias, como por ejemplo que las dos selecciones trabajan muy bien lo que es la pelota parada, tanto en contra como a favor, que también las dos selecciones atacan muy bien por las bandas, si bien creo que un poquito mejor lo hace Uruguay, ya que Bielsa siempre pone el foco en esos sectores de la cancha, en los laterales, en la subida de los laterales, en un medio campo muy movedizo, pero creo que veremos un gran encuentro, espero ver un gran encuentro, y que salga un buen partido para los técnicos, para que yo lo pueda analizar, ya que yo soy director técnico, no soy ni periodista, no soy conductor de tele, no soy productor, no soy nada que tenga que ver con los medios de comunicación, soy director técnico y analizo desde el punto de vista táctico-técnico a los equipos, espero que les guste esta previa, este análisis previo de lo que yo puedo hacer y de lo que yo creo que va a pasar en el encuentro de mañana, sin nada más que añadir, ponele me gusta, suscríbete y muchas gracias por estar del otro lado. ¡Gracias!